¿Por qué escogiste el ODLAB como escuela para seguir tus estudios? ¿Y para ti qué significa estudiar aquí? Para mí, bueno, para empezar, no hay ninguna universidad en el DF que se compare con esta universidad. A mí, en mi opinión, o sea, yo fui a la Iberoamericana, fui a la NAWAC, y esta es la mejor universidad. ¿Por qué? Por instalaciones, por los programas que tienen, por ejemplo, en negocios. Es muy superior el programa de negocios que tienen aquí en comparación con la NAWAC, porque tienen mayor cantidad de intercambios. Y para mí, estudiar aquí es la universidad de mis sueños. Es muy, muy, muy buena universidad. Bueno, por nuestra parte es todo. Muchas gracias.